para hacer un modelamiento, una manera de modelamiento más estratigráfica. Y también, tantos carbonatos, sedimentos carbonatos que ustedes tienen, siliciclásticos carbonatos de la región, tienen que ser todos envolvidos en cual trato de sistemas que está, porque si no, no sabe para dónde está procurando. Si usted está procurando el selo, si usted está procurando el sedimento, si usted está procurando cuál es la relación general para encontrar su reservorio y saber también cómo fue la migración de su gas, de su petróleo, toda esa región. Y el modelo siempre tiene que ser establecido de acuerdo con la estratigrafía, si es una estratigrafía secuencial, no solamente litro. ¿Es más o menos? Eso. Sabe. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias a Ismael por su presentación. Vamos con la siguiente charla. Gracias.